¡Papá Noel y el Duende! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hijos míos! ¡Feliz Navidad! ¡Haran un tigre de tigre! ¡Esto es Brasil! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, pequeño protisto de la sabiduría! ¡Hola, Papá Noel! ¡Hola, Papá Noel! ¡Casi nos regresamos! ¡Hola, Duende! ¿Cómo está el rey R? ¡Está feíto, Duende! ¡Está acabado el Duende, oiga! ¡Le dio duro el encerramiento el Duende! ¡Ha llevado de enchilas! ¡Parejo Pulgarín con el pelo largo y acabado! ¡Oh, pequeño Duendecillo! ¿Cómo es tu nombre? ¡Mi nombre no importa, importa el libreto! ¡Vamos a revisar en Tropicana quién ha comido su carita! ¡Vamos a revisar aquí en Tropicana! ¡A ver! ¡Oh, pequeña Boronita de ternura! ¡Dime! ¿Quién nos ha enviado carta? ¡Oh, Papá Noel! ¡Ha llegado las cartas de los famochos para que le demos los regalos de Navidad! ¡Mira esta carta que vemos aquí! ¡Nos ha escrito el técnico Osorio! ¡Técnico del América de Cádiz! ¿Y usted le tiene regalo, Papá Noel, para el técnico Osoria? ¡No, pequeña hormiguita de ternura! ¡A Osorio ya le di su regalo hace rato! ¿Y qué le diste, Papá Noel? ¡Una arepota así de... ¡Qué buena! Pero aquí pide... ¡Mire, Papá Noel, lo que pide Osorio en la carta! El técnico del América pide... ¡Hay pólvora para armas! ¡Espera, pequeña hormiguita! ¡Espera! ¿Cómo te está pidiendo? ¡Pólvora para armas el técnico Osorio! ¿Y por qué lo dices, pequeñín? ¡Que quiere seguir haciendo pistola en los estadios! ¡Qué chascarrillo que acabas de echar, pequeño! ¿Tienes otra carta, pequeñín? ¡Sí, tenemos otra carta, Papá Noel! ¡Y es nada más de Lina Tejero! ¡Qué problemita se nos va a armar! ¡Qué linda Lina Tejero, hermosa mujer! ¡Muy atractiva y, entre otras cosas, talentosísima, bella Lina Tejero! ¿Y qué dice por ahí la pequeña? ¡Que quiere ayudarle a su merced con los regalos de Navidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo amaneció Bogotá! Ahora que lo recuerdo, Lina Tejero sí. Me escribió a mí, a mi WhatsApp personal. Y me dijo que quería ayudarme con la bolsa de regalos que está muy pesada. ¿Tú crees, pequeño chicuelo, que Lina Tejero pueda ayudarme con mi bolsa de regalos? ¡Claro, porque ella sabe mucho de paquete! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, eso depende de los kilos que hace. ¡A ver, señor! Y por último, por último, ¿quién tropicana? Nos escribió Reinaldo Rueda. Ajá, vea pues. Reinaldo Rueda quiere un viaje al Polo Norte, papá Noé. Sí, Reinaldo Rueda quiere un viaje al Polo Norte. ¡Que sí! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque él quiere estar como en sus partidos, todo bajo cero. ¡Oh! 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 ¡Oh!